Ahora vemos al Señor. Mientras las canastas van alrededor, solo quiero darle gracias a Dios. Seguimos en las series de las clases maestras. Estas maravillosas series que estamos estudiando. Donde hemos estado aprendiendo sobre las enseñanzas directas del Señor. La importancia de tener un corazón para servir. Así como Jesucristo nos demostró, le demostró a sus discípulos. También hablamos sobre saber cuál es nuestra identidad. Y esta es la parte cuarta de esta serie. Y decidí llamarle solo haciendo los trabajos que Jesús hizo. Señor, te agradecemos. Padre, te agradecemos por tu presencia en este lugar. Gracias porque estás aquí. Que nos estás hablando. Estamos orando por un espíritu de revelación y de sabiduría. Mientras recordamos las cosas que hiciste, te oramos porque nos vas a dar una visión fresca. Nos vas a mover a una mayor gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mientras los trabajos que hizo Jesús, nadie ha hecho tantos milagros como Jesús. Así que, si van a aprender a cocinar, pueden ver a un chef. Si necesitan aprender a correr, a ejercitar, pueden ver a un profesional en los deportes. Pero cuando se habla de milagros, nadie lo hace mejor que Jesús. Jesús hizo muchos milagros, los cuales no están grabados en este libro. Al creer, tú tendrás vida eterna en su nombre. Todos los milagros fueron hechos para que ustedes crean y puedan tener vida eterna. En Juan 14, 12, dice, Ciertamente, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo he vuelto al Padre. Amén. Podemos ver que Jesús hizo muchos milagros. Pero Él también quería que sus discípulos hicieran lo mismo. Y no solo los que estuvieron cerca de Él, esos tres años donde Él ministró, sino que Él quería que toda la iglesia pueda hacerlo. Entonces, los milagros no solo son cosas que pasaron en ese tiempo y que solo podemos hablar ahorita. Y le podemos decirle a la gente, Jesús hizo esto. Como ustedes saben, podemos decirle a las personas que crean, ¿verdad? Sí. Y claro, la palabra es la manera en que Dios nos muestra la salvación. Pero igual en la Biblia dice, en el libro de Juan, dice que Jesús confirmaba la palabra con hechos. Y Jesús también quiere confirmar nuestra palabra, la palabra que nosotros estamos predicando. Él es el que maneja, el que hace los milagros, ¿verdad? No es nosotros, no es tú, es Jesús. Es Jesús el que hace las maravillas y las señales. Entonces, Jesús hizo muchos milagros. Sanó al ciego, levantó a los muertos, sacó a los demonios, caminó sobre agua, convirtió agua en vino, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Por qué Jesús quería que su iglesia hiciera lo mismo? ¿Por qué Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, las cosas que hizo? Porque es algo que transforma si nosotros pudiésemos hacer lo mismo que Jesús hizo. Y porque la palabra declara la venida del reino. A través de los años, ha habido tiempos donde algunas cosas que estuvieron perdidas en el libro de hechos han sido restauradas. Ya sea una revelación, el que debemos vivir por fe, el que somos salvos por gracia, la santidad y la importancia de separarnos del mundo. Y eso fue algo que fue una revelación fresca para la iglesia. Pero a través de los tiempos han seguido, la gente ha tenido hambre de también ser bautizados con el Espíritu Santo. Y poco a poco no lo vieron inmediatamente, pero ha sido restaurado en la iglesia. Un maestro que estaba enseñando en frente de su iglesia en una universidad y uno de sus estudiantes de repente empezó a hablar en lenguas. A veces podemos enseñar la verdad, aunque nosotros no hayamos experimentado sobre esas cosas maravillosas de las que hemos estado hablando y enseñándole a la gente. Sabemos de varios movimientos donde Jesús ha estado restableciendo varias cosas. Y hoy es conocido a través de esos movimientos, son conocidos mundialmente. y si estas cosas han pasado de una manera común. Podemos ver en la Biblia que hay tantos milagros que quizás no vemos que pasen muy seguido, pero sí pasan en nuestros tiempos y en las iglesias. ¿Por qué Jesús quiere que su iglesia haga los mismos deseos, los mismos milagros que Él hizo? Y el punto número uno es, como habíamos dicho, que estos hechos declaran la venida del reino. En Lucas 11.20 nos dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y en su tiempo Jesús fue acusado de que estaba sacando demonios en nombre del enemigo. En ese tiempo hasta sus discípulos también pudieron, lograron hacer eso. En el viejo testamento no vemos muchos casos donde personas estaban sacando demonios, ¿verdad? Pero cuando Jesús vino, vimos como una y otra vez sucedía, ¿verdad? Lo hacía Él. Y vemos como esta demostración de poder en contra del reino de la oscuridad estuvo siendo demostrado y nos decía que el reino de Dios estaba aquí, está aquí. En Mateo 12.28 nos dice, En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, nos dice, nos dice, nos dice, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos a anunciar que el reino ya había venido. Número dos. Dios quería que sus discípulos hicieran milagros. Y cuando ellos predicaran la palabra, ellos confirmaban la palabra que ellos predicaban con las señales. Y de esa manera confirmaban la palabra que estaba siendo predicada. Cuando nosotros nos movemos y podemos y creemos en lo que Jesús quiere que hagamos, cuando estemos sentados al pie del Maestro, porque podemos aprender de Él y nos animamos a hacer las cosas, estos milagros no vienen a nosotros. Ellos van a Jesús. Él es el que hace los milagros. Amén. Pedro nos enseñaba este punto muy hermosamente. Y él decía, en el nombre de Jesús, levántate. Y Pedro decía, ustedes, la gente de Israel, no nos vean a nosotros. Jacob ha crecido a su hijo, Jesús, Jesús. Amén. Él es el que ha hecho este mundo. Y ese trabajo que están viendo hoy aquí fue hecho por Jesús, Cristo. Mucha gente en la Biblia creyeron porque vieron las señales y las maravillas y los milagros. hay muchas zonas que no van a creer a no ser que vean un milagro. Pero también estos milagros y señales son para la iglesia. Yo me animo mucho cuando veo estas señales y estos milagros. Yo he podido, han venido profetas y yo me he asombrado de poder presenciar estas cosas como le dicen cosas a las personas en nuestra iglesia. Yo me he sentido muy animado al ver esa manifestación de Dios porque creemos en Dios, ¿verdad? Amén. Pero hay veces donde Dios se aparece tan tangiblemente y digo por ejemplo como ese hombre ciego se había sanado. Imaginen como aquel hombre que cojeaba ahora camina bien. Dios conoce los corazones de cada uno y manifiesta y se manifiesta de esas maneras asombrosas y estos hechos que nos animan también. Mucha gente empezará a creer al ver estas señales y milagros. La palabra dice hay muchos ejemplos gente que creyó después de que vieron. En Juan 2 11 nos dice esta la primera de sus señales la hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí nos dice que después de que vieron ese milagro sus discípulos creyeron y les su fe se hizo más fuerte entonces fue algo especial ¿verdad? La mujer en Sumaria Juan 4 29 vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho ¿no será este el Cristo? Y Jesús le dijo todo lo que había pasado en su vida y ella estuvo tanto tocada en su corazón que ella fue y empezó a contarle esa palabra que Jesús le dio y le tocó su corazón tanto que ella le nació una fe y antes de que eso sucediese ella le dijo ¿por qué me hablas a mí? Yo soy una samaritana y de repente una palabra que él le dio y entonces ella se dio cuenta que estaba presenciando algo especial y que hizo más y estaba tan convencida que esa agua era viva que corrió y les dijo a todo mundo vengan a ver a este hombre ella creyó vemos otro ejemplo con Nicodemo en Juan 3 2 donde donde les decía Rabí le dijo sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él ustedes saben que las enseñanzas eran buenas pero los hechos las cosas que hacía Jesús eran algo que la gente no podían negar entonces podemos ver que los milagros son importantes que los señales son importantes en otro ejemplo en Juan 11 capítulo 45 también nos habla de nos da otro ejemplo también cuando nos hablan sobre Lázaro la muerte de Lázaro donde fueron a buscar a Jesús y él no llega a tiempo y cuando él llega él le dice a sus hermanas de Lázaro tú crees que vas a ver la gloria del señor y él les dice quiten la piedra de la trada de la tumba de Lázaro y ellas dicen no porque para este tiempo ya no ya va a estar muy el olor será muy malo pero Jesús dijo Lázaro levántate y él ya tenía tres días de muerto y Lázaro se levantó toda la gente que estaba ahí estaban viendo a un nazareno haciendo estos milagros y después de lo que vieron de que Jesús hizo muchas personas creyeron natanael también es un ejemplo muy muy importante donde nos decía hemos encontrado a Jesús de Nazaret el hijo de José aquel que quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas de Nazaret replicó natanael acaso de allí puede salir algo bueno ven a ver le contestó Felipe cuando Jesús vio a natanael se le acercaba y comentó aquí tienen a un verdadero israelita a quien no hay falsedad de donde me conoces le preguntó natanael antes de que Felipe te llamara cuando aún estabas bajo la higuera ya te había visto rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de israel declaró natanael lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera vas a ver aún cosas más grandes que estas y añadió ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre aleluya y natanael estaba movido por estas palabras de que Jesús le decía yo recuerdo una vez que me dieron una palabra y de verdad te ayuda a tener tu fe más fuerte te ayudas a darte cuenta que hay un padre que hay un Dios en el cielo que te conoce por nombre hombre y esta es una de las razones por las que tenemos que caminar con las señales y milagros porque un milagro puede empujar a alguien al reino cuando estas cosas que están pasando no solo son porque pasan sino porque tienen un propósito para salvar a las personas para que puedan conocer a nuestro Señor y Él hará cualquier cosa para convencernos para que podamos tener estar en un lugar de fe el número tres nos dice los milagros aprobaron a Jesús esta es una verdad que creo que nos va a comprobar esto en Hechos dos veintidós nos dice pueblo de Israel escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él como bien lo saben y pueden ver aquí que él había sido un hombre acreditado por Dios ante todas las personas a través de sus milagros los prodigios y las señales cosas que Jesús todavía que Dios quiere que sean utilizadas en estos días en el presente yo creo que Dios quiere continuar aprobando a Jesús con esos milagros que pasaron hace dos mil años pero que también Dios quiere utilizar esos mismos milagros que sucedan en estos días en nuestras iglesias en nuestras iglesias en la nueva versión internacional se ocupa la palabra que dice que fue acreditado en el rey James nos dice que fue acreditado atestado Dios públicamente es lo que hacen los milagros verdad públicamente nos está dejando saber que Dios existe que Jesús existe los milagros certifican a nuestro Cristo y el Padre todavía sigue y quiere que estas cosas sigan sucediendo él es el mismo ayer hoy y para siempre el mismo espíritu que vino a Jesús es el mismo que viene a nosotros nosotros estamos equipados nosotros estamos tan equipados como Jesús estuvo nosotros estamos equipados así como Jesús lo estuvo Jesús se bautizó y el Espíritu Santo cae sobre él en una forma de una paloma el Padre hablaba desde el cielo este es mi hijo con el en el cual estoy pero después ves en el libro de Acts cuando el Espíritu viene después de Jesús ha hablado mucho sobre esta promesa que yo estoy con ustedes no han experimentado lo que yo he experimentado pero yo voy a enseñarles yo les voy a dar otra persona como yo pero yo voy a estar con ustedes cosas como esas que Jesús le decía a sus discípulos él les decía me voy pero vendré con ustedes y en el libro de Hechos capítulo 2 nos dice como el Espíritu vino en forma de fuego entonces el Espíritu Santo nunca se ha ido dígale a la persona a su lado que el Espíritu Santo nunca se ha ido porque él lo dejó con nosotros para siempre porque él estará con nosotros para siempre el mismo Espíritu Santo que estuvo moviéndose a través de Jesús a través de Pedro Juan y todos sus discípulos es el mismo Espíritu que quiere moverse en ustedes aleluya a veces yo me encuentro con cosas que no puedo comprender completamente pero solo creo que hay algo que me hace creer tanto en ella porque el Espíritu Santo vino como una paloma porque no él regresa porque no regresó otra vez como paloma pero me di cuenta que la paloma era el fuego y el fuego está en ti aleluya el fuego está en ti y a veces tenemos que tenemos que reconocer el Espíritu de Dios entre nosotros muchas personas creyeron por las señales y a veces me pregunto cuántas personas aquí en Novato estará en la iglesia hoy porque estamos haciendo trabajos que Jesús hizo cuántos Natanaeles estaban solo esperando para declarar eres el rey cuántas samaritanas están esperando para poder decir vengan a ver al Mesías o cuántas hay entre nosotros quizás escucharon la palabra pero ese milagro terminan empujándolos hacia el reino del señor y yo le pido al señor que va a hacer todo lo que esté en su poder para mover su mano y traer a todas las personas que puedan aleluya sé que cualquier cosa lo va a hacer y esto es algo muy importante estos milagros no es no van a estar pasando no pasan solo para que nos sintamos bien sobre nosotros mismos muchos pueden decir soy una mujer de Dios con mucho poder con mucho fuego no estas cosas son no son para que las cosas nos glorifiquen a nosotros no es para que nosotros digamos oh mírame a mí me 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 para que las personas sean salvas así de simple para que las personas puedan ser nacidas de nuevo cuando los discípulos fueron enviados de dos en dos regresaron señor hasta los demonios se salieron se corrían de nosotros en tu nombre y les decía regocíjense de que su nombre está escrito en el cielo no se regocíjen porque pueden sacar demonios no regocíjense porque pueden sus nombres estar en el libro de la vida todo esto es sobre las personas que pueden ser salvas jesús vino a darnos vida abundante él dijo he venido para que ellos tengan vida esto es sobre la salvación podemos hablar sobre milagros pero creo que tengan esta perspectiva es la perspectiva que quiero que ustedes tengan que los milagros son herramientas que pone enfrente de nosotros y son herramientas que te está dando a ti para que puedan cosechar pueden decir amén pueden decir miren creo que yo no tengo ese regalo de milagros ese don de milagros a veces es muy notable en algunos pero todos estamos todos podemos ser utilizados por dios y tenemos que estar siempre orando por milagros nos dice que en hechos 4 30 por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo jesús ahora tengo una pregunta para nosotros si los discípulos estuvieron orando por esos milagros cuanto más no tenemos nosotros que orar o sea porque imagínense los apóstoles ellos presenciaron los milagros estuvieron ahí pero hasta ellos que estuvieron ahí tuvieron que orar por esos milagros ahora cuánto no nosotros tenemos que orar estas quiero confesarles que a veces a veces vienen hay temporadas donde en mi vida de verdad puedo verlos y me di cuenta que el poder que tenemos que yo el poder que yo tengo al orar que quizás no están pasando a través de mí puedo orar para que estos milagros sucedan a través de otros donde yo estoy pidiéndole señor haz milagros a través de mi hermano de mi hermano a través de esta nación ¿saben? sigue siendo algo glorioso ¿a poco no quisieran ver ustedes milagros pasando cosas como todas esas redes sociales ver miren ese hombre ve señales y prodigios que estuviesen pasando en todo el mundo no a través nada más de nosotros sino de todas las personas que creen y de esa manera las personas viendo y siendo tocadas pues por eso debemos podemos orar que mientras el señor manda a sus discípulos a los campos de cosecha que podrán verse estos milagros y que podrán moverse con señales y prodigios a todas las personas que están enviando siendo enviadas a otros lados en San Francisco queremos que de repente la gente entre a la iglesia y sientan el espíritu el mismo fuego que estuvo con Jesús lo podrán sentar sentir sabemos que Jesús Dios quiere salvar a gente en todo el mundo y en San Francisco y yo oro al señor que él va a causar ese amor para esa ciudad en nuestros corazones y que ese amor que vamos a estar sintiendo alcance a muchos y vamos a poder bendecir esa ciudad a través del fuego que Dios tiene amén quiero hablarles la importancia de los milagros porque hasta Jesús quiso enseñarles a la gente la importancia de los milagros porque no solo vienes y nos dices que eres el hijo de Dios y ya nada más vienes nos dices y te regresas al paraíso no él quiso enseñarnos y en un punto quisieron ya destruirlo porque él dijo que él era el Mesías el hijo de Dios en Juan 10 38 él les decía pero si lo hago aunque no me crean a mí crean en mis obras para que sepan y entiendan que el padre está en mí y que yo estoy en el padre entonces él decía si no me creen bueno voy a hacer esto y crean en mí miren el señor imaginen jesús teniendo que apelar sobre las cosas entonces que en donde él tenía que estar diciéndoles a estas personas buenos aunque no me crean si no me creen a mí bueno crean en mis obras él va a eso Jesús va a a las maravillas que él había sido ¿a poco no creen en estas cosas que he hecho y esas cosas pueden ser también un gran peso algo para que las generaciones actuales crean digan todo estos milagros estos trabajos que he hecho testifican sobre mí estas cosas están declarando que el padre me ha enviado estas cosas declaran que el padre me ha enviado Jesús acude a los milagros a los trabajos Moisés y Elías las escrituras dicen hablan de Jesús todas estas personas fueron testigos y Él mismo nos dice si tú no me crees por mi palabra cree por las cosas que he hecho hay veces que en los juicios llamas a todos los testigos y ya todos testificaron y todo mundo dice este es el Cristo este es él y después pues él viene y habla a su testigo estrella los milagros y dice aquí están los milagros y después de que si no creyeron en mi palabra él dice vean lo que he hecho en Lucas 13 dice hay de ti permitan en Lucas 10 dice pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban salgan a las plazas y digan aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado en los pies nos los acudimos en protesta contra ustedes pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios les digo que en aquel día será el más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo hay de ti corazón hay de ti Bethsaida si se hubieran hecho en tiro y en sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos pero el juicio será más tolerable el castigo para el tiro y sidón que para ustedes y tú capernaum acaso serás levantada hasta el cielo sino que descansar hasta el abismo descenderás hasta el abismo bueno la pregunta es cómo quiere Jesús que hagamos milagros prácticamente hablando cómo quiere que hagamos estos yo creo que hay muchas maneras que quiere que nos movamos en su poder aquí están algunos de los que se mencionan en la escritura Jesús quiere que hagamos milagros a través del poder del Espíritu Santo Jesús él estuvo tenía la unción para sanar y la Biblia dice como Dios dio la unción a Jesús para poder curar con poder a través del Espíritu Santo y con poder y todas estas cosas que hizo las hizo porque Dios estaba con él y así como habían hablado de Jesús y se preguntaban como algo bueno podría salir de Nazaret Dios le dio la unción y el poder y yo le oro para que Dios le dé la unción a la iglesia con el Espíritu Santo y con poder que sí lo tiene que sí lo tiene la iglesia vean a su vecino y dígale tú tienes la unción para hacer milagros tienes la unción para hacer milagros así como el Espíritu Santo vino a Cristo siento que tal una analogía que el es la diferencia entre yo y un piloto de 747 un piloto de 747 él llega en el cockpit y se mirar y se 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 Yo sé que podemos tomar el mismo espíritu que tiene Jesús y usarlo. Pero también esto toma entrenamiento, ¿verdad? Tienen que empezar ejercitándose. Tenemos que empezar a tomar los pasos. Y no se sientan tristes o desanimados si no suceden las cosas como ustedes quieren. Pero hay que seguir pidiéndole a Dios y hacerlo una y otra vez. Y seguir caminando con el Espíritu Santo. Hay que aprender cómo escucharlo, a dónde te lleva. Amén. Entonces, Él les había dicho a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que hayan sido llenos con poder y con el Espíritu Santo. Número dos. El poder de las relaciones. Si quieren tener poder, tienen que tener y llevarse con las personas. El Hijo no puede hacer nada a por sí solo. Él puede hacer las cosas que ve su Padre. En Juan 5, 19, nos dice, Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Número tres. Jesús les enseñó a sus discípulos que tienen que tener fe. Necesitan fe para poder moverse en milagros. Recuerdan cuando este hombre había llevado a su Hijo con los discípulos a Jesús y le dijo a Jesús, yo llevé a mi Hijo con tus discípulos y no pudieron sacarle los demonios. Y ellos me dijeron que tuvieron que tuve que traerlo contigo. Y luego, en privado, vinieron a Jesús. Y tienen que entender que antes estos discípulos ya habían sacado los demonios antes, pero no habían podido sacarle a este niño. Y ellos mismos le preguntaron a Jesús. Y el Señor les dijo, en Mateo 17, dice que los discípulos vinieron con Él y en privado le preguntaron, ¿por qué no pudimos sacarlo? Y Jesús les dijo, porque tú no creíes, porque ustedes no creyeron. Y les hablaba sobre que si tuviesen fe como un tamaño de mostaza, pudiesen mover montañas. Y esta fe se adquiere, pues, a través de oración y de ayuno. Todo lo que necesitas es un poquito de genuina fe. Y Jesús les decía, si tuviesen un poquito de fe, pudiesen mover la montaña. Volten a ver a su vecino y díganle, es cuestión de fe. Y es una cuestión de fe. Si ustedes pueden creer en la salvación, pueden creer que todas las cosas son posibles. Puedo hacer todas las cosas a través de Jesús. Número cuatro. Los milagros pueden suceder poniendo manos sobre los enfermos. que estos señales van a seguir a aquellos que creen. Ellos van a poner sus manos en los enfermos y van a recuperar. ¿Amén? En Mateo 16, en Marcos 16, nos dice, y estos señales los seguirán a quienes creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. cuando yo era joven, este hombre tenía, tenía, presencié como este hombre tenía tantas personas en líneas y se sentaba por horas poniéndole sus manos sobre las personas y oraba por todos y cada uno para que fuesen sanados porque él sentía el poder del Padre en su mano. Él decía que a veces su mano se le entomía. Pero él oraba porque él creía que su mano era al punto de contacto donde Dios estaba trabajando y una persona estaba sana, una estaba sanada, la otra estaba sana y algunas no se sanaban. Y a veces, y a veces no, no sucedía, ¿verdad? Pero él continuaba y se pudo haber desanimado cuando una o dos personas no se sanaban, pero no. Él continuaba porque estaba convencido de que no era el poder de él, sino que era el poder de Dios trabajando a través de él. Dios está tratando de movernos de gloria en gloria y necesitamos que aunque estas cosas no estén pasando ahora, ¿cuántos de ustedes creen en la palabra que está escrita? y yo trataré hoy y trataré mañana. Recuerden que estamos siendo entrenados para poder levantar el vuelo y vamos a poder hacer las cosas en nombre del Señor por la gloria de Dios. Número 5. Otra manera en que se puede hacer milagros es por la unción. En Santiago 5.14 nos dice ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará. Siempre tenemos que respetar como se ve la fe en las personas ¿Verdad? ¿Verdad? En el final del día se le perdonan a Dios. En el final de la iglesia se le perdonan y se le perdonan que la gente debería repensar. Esto es los discípulos. Y se le perdonan a muchos demonios. Todos dice muchos demonios. ellos salieron y se le perdonan y se le perdonan y se le perdonan y se le perdonan a los demonios. Ellos sacaron muchos demonios y la unción con aceite y ungieron a las personas con aceite que estaban enfermas y las sanaron. Otra manera de hacerlos De ver los milagros Es por la palabra siendo Predicada Jesús En Mateo 8.13 Jesús le dijo Levántate y camina Y en ese momento Jesús estaba declarando Que podía Pararse, tenemos que entender Que hay poder En las palabras que salen De nuestra lengua, de nuestra boca Y el centurión sabía de eso Así como él había venido Y le dijo a Jesús Que sanara A su hija Le dijo, no tienes que venir hasta mi casa Solo con tu palabra que me des Era su sirviente Disculpe Él le pidió a Jesús No, solo dilo Solo dilo Y sé que mi Que Que mi sirviente estará sano Era el tipo de fe Tenía este hombre también Y Jesús Y Jesús le dijo Ok, ve Y que pase Porque tú creíste Porque las palabras Tienen el poder de la vida Y la muerte Podemos declarar Bendiciones con nuestra lengua Podemos declarar Maldiciones con nuestra lengua Tenemos que creer En el poder De las bendiciones De las que hablamos Es tan fácil Para nosotros Creer Las maldiciones Los pensamientos negativos Pero yo quiero Que de la misma manera Que crees en eso Tenemos que creer O de las cosas Que hablas Mal Tenemos De la misma manera Tienes el poder De declarar Todo lo bueno Y declarar Bendiciones En otros Amén Jesús habló A los enfermos Y dijo Sé sano Levanta tu cama Y ve Tu fe Te ha hecho Completo Entonces Hoy amigos La razón Por la que yo creo Que Dios Quería que escucháramos Esta palabra hoy Es porque Hay una cosecha Que quiere Traer Hay una cosecha Que Él quiere traer Recuerden Que es Lo que les conté antes Que todos estos milagros Que han pasado Quieren que Que Dios quiere Que ustedes digan Mírame Soy un hombre de fe Pero Dios quiere Que estas cosas Pasen para que la gente Crea en Jesús Recuerden que Cuando ellos regresaron Contentos Porque hasta los demonios Se salían Y Él les dijo Regocíjense Porque estás salvo Porque tu nombre Está escrito En el cielo ¿Cuántos Habrá Allá afuera? Los Natanaeles La mujer Samaritana Todas esas personas Que tenían necesidad De un milagro ¿Cuántas de ese tipo De personas Están allá afuera Y están esperando Por nosotros Como iglesia Que nos movamos En el poder Completo Que se nos ha dado A través de Dios ¿Cuántas personas Están esperando Por la iglesia Que se levante Con ese poder? Voy a pedir A la iglesia Que se levante A la iglesia Que se levante A la iglesia Hoy yo sé Que hay alguien Que necesita La mano del Señor En alguna parte De su cuerpo Quiero que por favor Se pongan de pie Jesús Jesús Es el mismo Ayer Hoy Y para siempre Jesús El sanador Ayer Hoy Y siempre Jesús El hacedor De milagros Hoy Ayer Y siempre Jesús Confirma Su palabra A través De señales Ayer Hoy Y siempre Jesús Es el mismo Jesús Es el mismo Jesús Está aquí El sanador Está aquí Si necesitan Sanación Por favor Levanten su mano Por favor Manténganla arriba Porque vamos a orar Por ustedes Si necesitan Sanación Por favor Las palabras Las personas Que alzaron su mano Pongan por favor Su mano En sus hombros Recuerden que Aquella paloma Que vino A Jesús Es el fuego Y ese fuego Sigue aquí Nunca se ha ido Jesús Continúa Sanando Señor Te pido Que glorifiques Tu nombre Que no es nosotros Que eres tú Que tú eres El sanador Que tú serás Quien hable A esas enfermedades Y que se hagan En nombre de Jesús Que tú puedes sanar Todo tipo de enfermedades Comandamos Cualquier cosa Cáncer Todo tipo de dolores En las espaldas Enfermedades en la sangre Tú puedes sanarlo Ahora mismo Oramos En nombre de Jesús Glorifica tu nombre Señor Glorifica tu nombre Glorifica tu nombre Glorifica tu nombre Maestro Aleluya Aleluya Sé sanado En nombre de Jesús Sana En nombre de Jesús Padre Padre Te pedimos también Por las personas Que están viéndonos Desde casa También Enviamos sanación Señor A través de la gloria Del Padre Reciban Su milagro Sean sanos Reciban su Su visión Sus oídos Sean sanos En el nombre de Jesús Aleluya Amén Amén Aleluya Si sintieron Si sintieron Si sintieron algo Por favor Acérquense Coméntenos Dejen que también nosotros Nos sintamos gozo Señor Señor te agradecemos Por la oportunidad Para poder Esparcir Tu palabra Por todas Estas áreas Por Hacia San Francisco Te pedimos Que Que tu mano Estará Sobre nuestro equipo Sobre nuestros líderes Te pedimos Te pedimos Porque tu mano Esté sobre ellos Por tu unción Que esté sobre Todos ellos Que dejes que la gracia Del Señor Esté con ellos Que el favor Del Señor Esté con ellos Señor Hablamos Sobre San Francisco Y declaramos Bendiciones Sobre San Francisco Declaramos salvación Sobre San Francisco Declaramos la revelación De nuestro Señor Jesucristo Sobre San Francisco Te oramos Señor Que muchos nombres Se registrarán En los cielos En San Francisco Señor Que son amados Que son tus hijos amados Y que hoy estamos Llamándolos al reino Del Señor Y que habrá Señales Rodigios Y milagros En el nombre De Jesús Te adoramos Por eso Señor Amén 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 Amén